Bienvenido a Baya 04, Alejandro Grimaldó. ¿Cómo estás y cómo es tu primera impresión? Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí, de este nuevo desafío. Y estoy seguro de que todo va a salir muy bien y que en los próximos años vamos a tener muchos éxitos. Y la vida es un desafío constante y te lleva a tomar decisiones. Es una cita tuya. ¿Qué fue decisivo para esa decisión de venir a Baya Levacus porque muchos clubes estuvieron interesados en ti? Bueno, creo que era una decisión complicada, pero también con Xavi Alonso, que siempre mantuvo el contacto conmigo y fue una de las cosas que me hizo tomar esta decisión. También quería jugar en una liga más competitiva que la liga portuguesa y creo que este es el sitio idóneo para mostrar mi cualidad. ¿Cómo estuvieron esas conversaciones con Xavi? Bueno, él me mostró mucho interés en mí, me mostró el proyecto que hay aquí y creo que eso fue un motivo muy importante por el cual estoy hoy aquí. Eres brillante en la defensa, pero también hiciste muchos goles y asists para Benfica también. Entonces, ¿cómo tú describirás tus fuerzas? Bueno, soy un lateral ofensivo. Creo que siempre me he caracterizado por hacer muchas asistencias y goles y vengo aquí a ayudar tanto en defensa como en ataque y a lo que Xavi Alonso me pida. Y hasta ahora solo has jugado en tres diferentes clubes en Valencia, ocho años en el FC Barcelona y los últimos siete años en Benfica. ¿Qué papel juega para ti la identificación y también el sentirse bien en la permanencia en un club a largo plazo? Bueno, creo que es muy importante sentirse bien. En Benfica me sentí muy cómodo todos estos años. Decidí que era el momento de un nuevo desafío y estoy aquí para en los próximos años mostrar mi calidad y que quiero conseguir éxitos en este club. Y espero que tanto la vida fuera como dentro del campo vaya todo muy bien. Y cuando te mirábamos antes, tienes unos tatúes. En el lado del hombro tienes tatuado un león y en el brazo un niño pequeño con una pelota. ¿Cuál es el significado de este tatú? Bueno, el niño muestra que soy yo de pequeño con un objetivo que era llegar a la cima en el fútbol y por eso me lo tatué. Y bueno, el león no tiene ningún significado en especial, pero bueno, me lo tatué hace años y no hay ningún significado en especial. Pero a lo mejor ahora es un significado porque el león, por supuesto, encaja muy bien con el Vaya 04. Además de eso, ¿por qué Alejandro Grimaldo y Vaya 04 ven tan bien juntos? Bueno, a lo mejor era el destino que puso el león en mi cuerpo para hoy estar aquí y seguro que es una buena dupla que va a hacer que todo tenga éxito. Bien, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti.